Yo puedo, yo puedo, prometo, prometo, que con nosotros todo va a ser lindo, todo va a ser suave, muy claro, muy claro, nosotros, nosotros seremos, seremos ricos, ricos, ricos. Irrumpen en nuestras vidas, se comprometen en nuestros mundos, nos aforrean profundos, y se llevan lo mejor de la vida. Llaman progresismo a lo ingrato, nos hieren, con promesas engañosas, se llevan lo que pueden a sus chozas, y nos hacen pasar muchos malos ratos. Prometen todo lo que a todos gusta, todo aquello que necesitamos, los creemos y les sendemos la mano, nos engañan y se llevan lo que hurta. Sería bello, que de verdad se entregaran, ayudar al pueblo que les paga con creces, pero la falta de honradez hierve en sus venas, de políticos solo pueden esperar penas. Tenemos el poder, somos el pueblo, pero el pueblo sale siempre apaleado, porque caes en las garras de sujetos, que solamente el diablo ha creado. Prometen todo lo que a todos gusta, todo aquello que necesitamos, los creemos y les tendemos la mano, nos engañan y se llevan lo que hurta. Prometen todo lo que a todos gusta, todo aquello que necesitamos, los creemos y les tendemos la mano. No se engañan y se llevan lo que hurta, y pocos se salvan de la quema.